¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te parece bien? Vamos con nuestro primer invitado. Él es un comediante, escritor y humorista. Ha trabajado en programas infantiles dándole vida a personajes como Beto de Belli y Beto o también a Lobo Lobito de Tiempo Mágico. Actualmente lo pueden ver en las noches del fútbol y en Acábatelo como el árabe. Con ustedes, un gran creativo de la televisión. Juan Alfaro, mejor conocido como Will. ¡Hasta que se notaste, Will! ¡Hasta que me inviten, Will! ¡Cásate, por favor, por acá, Will! ¡Ya sea, público! ¡Ya conoces tan espontáneo! ¡Armanos! ¡Armanos! Los lonches ahorita los traigo. ¡Qué bonita camisa traes! ¡Me la prestó Latin Lover, mira! ¡A brigar, pues! ¡Fue muy lejos! ¡Se ve del show! ¡Se ve del show! ¿De aquí a bailar a dónde vas a bailar? ¡No, pues de aquí salgo al guateque a bailar! ¡Mi querido Will! ¡Oh, gracias! ¡Qué amable, eh! ¿Sabemos que te gusta doblar? ¡Sí! ¡Sabemos que el doblaje es lo tuyo, Will! Fíjate que sí. Se me dio la oportunidad de trabajar en 19... Hace 20 años... ¿Aquí estamos? Sí, el 19... Hace 20 años hicimos una serie que se llama Recreo de la compañía de Disney. Ya que Disney ya compró todo. Y ahí está, mira. Él es el Rey Bob, personaje de la serie del Recreo, donde participé. Una serie que se hizo con puros actores regiomontanos y que estamos en un chat y cuando cumple años alguien... Y ahí está, ¿se escucha? Ahí se escucha mi voz y dirá... ¡Chico nuevo! ¿Dónde quedó el chico nuevo? Ya no, ya no, ya no, ya no. Y ahí está, mira. Es el Rey Bob. Y por eso las cejas, fíjate. Las cejas las tengo como el árabe. Ese es un detalle que le dejé por el personaje del Rey Bob. Esta tenía yo, pues, 17 años como la canción de Los Ángeles. Era la de la maestra Skinner, Spinelli... Ahí está, mira, ahí está TJ, Randall... TJ, cómo no... Mikey, es este... Todos los personajes de Recreo. Ese es el chismoso Randall. Sí, cómo no. Que todos le dicen que es el hijo de Moe de los Simpsons. Sí, se parece. Y fíjate que fue una experiencia que ahora, después de 20 años, Russo, Angie, raza como de tipo de Adrián, de más de 20 años, son los que te dicen... Oye, ¿yo crecí viendo esa serie? Claro, cómo no. Yo la crecí viendo... Antes no te decían tanto porque estaban huelquillos. Sí. Pero ahora son los millennials. Y te dicen... Eh, diles que me graben un audio. Y a cumpleaños alguien le mandamos un audio. Quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de Recreo porque viene un proyecto más adelante donde voy a integrar a los ex compañeros de Recreo para que la raza que lo vivió se acuerde a... A revivir. Lo esperaremos, lo esperaremos. Sí, claro. Pues cómo no. Mi querido Will, escribes, diriges, actúas, también haces doblaje. ¿Qué es lo que más te apasiona y qué es lo que más te llena? Estar en el escenario es lo que más me apasiona y hacer reír a la gente. Yo creo que de la manera que sea, a veces me toca escribir y no estar a... Antes que me estaba produciendo aquí en Multimedios, decía, es que si no eran los chistes, no te entendía, ¿verdad? Entonces ya mejor decidí producir, dirigir y escribir para mí mismo, ¿no? Porque pues a todo mundo le ayudaba y el último en ayudarse era para mí. Mira, yo estoy en un show de comedia donde ya estoy con Mr. Green, ya de Muppet, ya salgo de Juan Alfaro, que era una cosa que también, eso es en Rusia, me llevé mil personajes a Rusia. Ese es Coco, ¿no? Ese murió, ya la regué, falleció. Ya la regué. Ya la regué, falleció. El pájaro caído. Ay, ¿cómo no? El indio pájaro caído. El jugo satorreón. El bigotoño, ese también lo inventé para Rusia. Unos bigotes, con ese personaje. El guangoche también falleció. A occidente automovilístico. ¿El guangoche? Ah, del guangoche. Lo que no sé, ya lo sé de noche. Ese es en Rusia. Iba, ahí estaba en Turquía, perdón, no estaba en Turquía. Es el árabe cuando viene aquí a... Echó el musical. El árabe cuando nació, que es un traje árabe que me regaló el ingeniero Franco. Y MC Mosso, que siempre trae rimas y si trae huevas, repite las mismas. Eso. Ese es el primer MC Mosso. Will, es evidente que tu talento se desborda. Eres una persona con mucha capacidad. ¿Todo esto lo tienes desde chico? ¿O cuándo empiezas a anotar estos dotes que tenías justamente para la parte creativa? Fíjate que nunca me he dado cuenta. Yo jugaba a fútbol. Era mi sueño. Y ahí estoy con mi hermana Jessica. Todos mis hermanos viven en Houston. Sergio, Julián, Jessica. Estoy un ciclista profesional. Mi triciclo Apache. Eso. Está mi papá de camisa blanca. Ese soy yo, mira. Estoy bien bonito. Es como Hugo Ayala hace cuenta, Chepulín. El alfa, el alfa. Mi equipo. Mira nada más, qué orejón. Mira, no. Paco Barrón. Entonces, de niño, yo jugaba a fútbol y un día fui a buscar a mi amigo Pepe, vecino de la casa. Oye, ¿no está Pepe? Pues vamos a hacer clases de teatro. Voy. La maestra Neida me dice. Son mis hijas, Valentina y Neivi, que me están viendo. Fui payaso también con los payasónicos, con los tontilocos. Saludos a Dani, delegado Botoncito. Cuando fui a Gudi, Gudi 4, soy top 4. Y yo lo predije. Mira, 15 años. Es que me da nostalgia eso. Nos gusta haberte emocionado. Nos gusta haberte emocionado. Me da a mi mamá, a la mera buena la jefa, a tener nada. Para nosotros es un halago que reacciones así, tan genuinamente, Will, Juan, ante estar así viendo esto. Te sientes bonito. Sí, sí, cómo no. Ese es un equipo de fútbol. ¿Qué fue lo que te impidió llegar al fútbol? ¿Eras bueno o eras malo? Sí, era bueno. ¿La rodilla también? Bueno, mira, se me descompuso de la rodilla. Mira, tú ya la traes ahí. No, este, entró al teatro y me dice la maestra, me dice, tú eres muy bueno. Y yo, ah, gracias. Y yo nada más arremé de lo que me decían. O sea, el director te dice qué hacer y yo lo imitaba. Y la primera vez que recibí un, tú eres muy bueno. Y yo, pues me emocioné. Nadie me ha dicho que era bueno en algo. Seguí en 1995 y me empiezan a poner obras de teatro y me decían, es que está muy chistoso. Y yo, de veras. Tenía pelo, mira, ahí estoy. Hugo, Adán, Adán, Sammy, Alex Montes. Me acuerdo de todos mis compañeros. Yo sé que todos quieren, ahí está. Ahí está la evidencia, 1995, el reparto. Puro cascajo. Mira, Pepe Pérez, ya no alcanzo a llegar. Pero todos los que están ahí, les mando un saludo a todos mis compañeros. Y ahí, yo creo que estoy ahí. Soy como del lado izquierdo. ¿El antepenúltimo? Sí. Juan Alfaro. Esa fue tu primera obra. Sí, 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 sí. Y yo ahí le hacía de todo, igual que siempre. Entonces me empiezan a ver dotes. Me voy a la compañía de teatro de Patricia Cervantes en 1995 y empiezo a hacer personajes infantiles en el Teatro Montoya. Claro. A la bar, me digo, ¿y cómo están, amiguitos? Y ahí estaba yo haciendo voces, haciendo voces, haciendo voces. Y de ahí, estuve tres años con la maestra Pati, que le mando un saludo. Me voy a audicionar con Beli. Con Beli, es correcto. Y me dice Beli, ahí estoy, mira, ese era yo. Tú eres el de ese video, ¿tú te reconoces? Yo soy por lo alto. El que estaba antes era Roy Chaparrito, Roy López, un saludo. Y a mí Gustavo Morantes me recibió primero Ricardo Villarreal y me dice, sí, ven, que vaya a grabar. Que vaya, que vaya a grabar. Voy a grabar. Y dice, está chistoso ese, está chistoso. Se mueve chistoso. Tráetelo, martes y jueves nos rutábamos. Oye, pues me quedé en lugar de Roy. Y ahí estaba yo bailando, estaba yo, la romperredes, Karina, que hacía la voz de Beto. Y en ese tiempo yo bailaba Lupita y bailaba de todo. El chamaco era el show de Beli, Beto y el chamaco, que ponen todos los audios todo el tiempo. Y luego Lobito también, el tiempo mágico. Y de ahí me salgo con Beli, duré tres años y me voy con, le digo a Tavo Morantes, que es mi papá en la producción, saludos a Tavo. A todos los demás me saludo. Tavo fue el que me dijo, no, no te vayas, me voy a ver a muñecas, no te vayas a muñecas. Vete a tiempo mágico. Y yo, ay, ¿y qué vas a hacer en tiempo mágico? No, pues que a Marina se le salió un lobo. Y yo, pues que lo agarre. Y ahí están los batilocos. Está jalando bobin. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Los enfermensos. No, carnal, no te vayas. Doctor, me muero adentro. Ay, ahí estaba haciendo huelga, los enfermensos, ahí en la Cruz Verde. Mira lo que hacíamos, mira lo que hacíamos. La de Una de Aventuras. Esto fue el boom de tiempo mágico, ¿no? Ese fue el boom. Nos dieron el programa en el 2001, este, y el programa se fue para arriba y luego sacamos la de, ándale cochino. Y era censurado, ahí se me dieron las bolillas. ¡Eh! Y esa es la escuelita también. Y ahí estaba Beto, ahí estaba Gabi, el lindo cara pintada, los cuates. Toda la raza estábamos ahí y yo me encargaba de escribir, bueno, inventaba. Vamos a ver esto. A ver, era la voz de la marimba, también eras el lobo lobito y también eras Beto. Ahí cuál eras? Ahí era el lobo y marimba. O sea, estaba la marimba moviéndose y yo, ¡A ver, lobo! ¿Qué vamos a preguntar esto? Y yo, maestra, tú tienes diez preguntas. ¿Hacías las dos voces al mismo tiempo? Sí, sí, sí. Tú tienes diez, precioso. O sea, había alguien que nada más se movía y tú hacías las dos voces. Y yo me contestaba, porque antes no me entendía el chiste. Alguien le decía, oiga, maestra, quiero preguntarle algo. No, precioso, tú tienes diez. Y yo animé a dar un beso. Ya, ya. Ah, es que está bien pompudo. Míralo, está bien pompudo. Y ahí estaba yo de tiempo mágico, me dice Tabo Vente. Yo no sabía hablar con los personajes, yo nada más con Beto te movías. Y ahí fue donde empecé a inventar las secciones, los batilocos, las yunoraventuras, el lobo Copperfield, los mecanacos. Este, todo, todo eso. ¿Qué es eso de los mecanacos? ¿Qué es eso de los mecánicos? Los mecánicos, pero nacos. Ah. No, no pienses mal. No, ok. Queríamos aclarar el nombre. Eran muchas secciones. Y luego dice, hace poquito Marina dice, vamos a hacer el 25 aniversario. Y nos juntó a todos los que viste ahí. Y nos estábamos ensayando para el 19 de mayo que vamos a presentarnos. Oye, vamos a poner al lobo. Y me dice, hay que bailar como 15 canciones. Y yo, antes de que te bailes, no, ándale cochino. Y ya con eso. Will, mi querido Will, hay mucho más que platicar contigo. Necesitamos hacer una pequeña pausa. Tu Twitter, arroba Juan Alfaro Will. Alfaro Show en Twitter, en Instagram y en Facebook. Juan Alfaro Show. Juan Alfaro Show. Ese está mal. ¿Qué pasó con Juan Alfaro Will? Eh, me lo hackearon. Ok, lo vamos a cambiar ahí. Juan Alfaro Show, su Twitter, con el hashtag, es en serio. Mándanos sus preguntas y comentarios. Al regresar, queremos hablar de la mesa del virus social. Que, bueno, ya Adrián Marcelo no forma parte y entraste tú. Pues ahí me metieron, ¿verdad? De tu personaje del tronco, tu paso por Acábatelo, tu paso por el show, bailadísimo. Mr. Green, el árabe, la pastorela VIP. Hay muchísimo, muchísimo que hablar con este gran, talentoso hombre que tenemos sentado en esta silla, mi querido Adrián. Un humorista en toda la extensión de la palabra. Nació para hacer reír, lo lleva en la sangre. Juan Alfaro. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me peleé en árabe, se dice, le raje la jeta. La verdad es que, le raje la jeta. Doña Chuchis vendiendo las camisas, qué barbaridad, le iba muy bien con el negocio. ¡Dame champú! ¡Dame champú! ¡Dame champú! ¡A cómo joven! ¡Legro, don Reza! ¡A cómo joven! ¡A cómo joven! Grande, Will, grande. Has tenido muchísimos personajes, pero yo creo que tienes algunos que han sido emblemáticos y han marcado tu carrera y tu gran trayectoria. Me gustaría que nos platicaras del árabe. El árabe surgió porque Chavana me dice en un programa de Facebook que tenía, saca otro personaje porque yo no quería traer botarga. Todos triunfaban, todos triunfando. Íbamos a los eventos y la foto con símbolo, la foto con el brazo. Y luego atrás y yo ahí, nadie me pidió la foto. Y los eventos en los eventos de comedia decían, no, es que no queremos una botarga, queremos que venga el personaje. Chavana, oye, pues saca un personaje. Y dije yo, es que, y cuando yo vi en Montreal, en el 2009, me decían que parecía árabe. Entonces, este, así, no, árabe. Y luego me dice, pues déjame pongo una túnica ahí, un mantel que tenía en el castillo de eventos. Y leía las cartas, le decía, Chavana, te voy a soplar las bolas. Y ahí surgió el programa de Facebook. Y luego yo vi que Kars agarró las noches del fútbol y yo, este, oye, se te ofrece un personaje y tengo un árabe. O sea, ni lo tenía, pero yo quería estar en la noche del fútbol porque ahí iban a hablar de fútbol y ibas a tener toque de comedia. Y dije, no, hombre, por ahí entro. Y así surgió el árabe. Y luego me dicen una vez, vente a hacer un casting para Bailadísimo. Y yo, pues, ya hace mucho que no bailo. Dos semanas y para afuera. No, hombre, llegamos a la semifinal. Sí, 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 recordado. Llegamos a la semifinal. No era la mejor pareja en cuestión de baile, pero sin lugar a dudas era la pareja más cómica. Yo tiraba toda la crema, me traía a chamuquín, me traía a todos mis amigos y los ponía a ensayar toda la semana, ni en descansar ni un día. Y de ahí estaba la respuesta. O sea, la gente nos pedimos gracias. Nos gustaba, nos gustaba. La verdad, nos gustaba mucho. Me imagino que el personaje del árabe sale justamente para recibir este elogio que te mereces a raíz de Mr. Green. Un personaje muy, muy exitoso que tienes, que dura muchos, muchos años al aire y precisamente también te consolida. Sí, Mr. Green una vez me dice Tabo, ahí está Mono, Tabo Morantes. Y luego voy a hacerle la voz. Me fui a grabar el 11 de septiembre del 2010, 2011, y ahí es el primer video que hicimos. Y luego me dice Chavana, Chavana lo llevó, dijo, pues dale a alguien que lo haga. Y empecé a hacerlo al Mr. Green y me dio mucho, 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 mucho reconocimiento de la gente porque iba a los estadios, ¿no? Y en los estadios de fútbol, mentadas de Mauser y todo, pero el Mr. Green se quedaba a la gente hasta la una de la mañana a ver el reporte que era esto allá atrás. Y Diego Sandía siempre me dice, compadre, es que tú no estás para que estés allá atrás, saca otra cosa. Y yo, pues es que es lo que hay, es lo que había. Uno puede medir el éxito y sobre todo en esta época en la que Chavana, como lo dijimos, revoluciona la industria del entretenimiento, sobre todo en Monterrey, con los modismos. Ibas a las escuelas y escuchabas, no hombre, Chapulín, el Chapulín es de Mr. Green. O sea, Mr. Green lo adoptó el, no hombre, Chapulín, y luego el, echa la pal suru. Echa la pal suru. Y qué barbaridad, qué barbaridad, así empezaba el reportaje. Llegamos a ese en serio, ahí estaba Quique, se me quedaba viendo, Adrián Marcelo no sabía qué preguntarme por qué venía hasta las chanclas. Y en eso llegó Chavana y me dijo, yo soy el que rebalta el rating, estaba dormido en mi casa, no lo podía creer. En eso voy, yo digo, échate una rima, y así surgió el Mr. Green. Es lo que decía, era el color de Mr. Green. Era el color, y aparte hacia entrevistas, ¿no? Will, tenemos muchos temas que platicar contigo, tenemos también actividad en redes sociales, sigan opinando con el hashtag, es en serio. Y vamos a leer justamente algunos de los tweets que nos están mandando, y aquí nos dice, Gilberto González, qué recuerdos de mi infancia con la caricatura de recreo, Juan Alfaro. Niños de la escuela, nos hemos reunido para estar aquí en ese en serio, aquí conmigo el Rey Bob, les dice que se pongan a ver ese en serio, y que manden a las redes sociales de Juan Alfaro Show. Tenemos otro tweet, estimado Adrián Marcelo. Este por acá dice lo siguiente, ingeniero, es en serio, Adrián Quique, Juan Alfaro Show, felicidades, eres un gran talento. Pregunta, ¿cómo surgió MC Mosso? Adrián está de testigo, estaba Fernando Guajardo y dice, sácate un personaje, porque ya se murió, ya la regué, que cantaba regué, y lo dice, hazte un rapero, y que haga rimas. En Chile, decíamos MC, MC. MC, MC qué, dice Fernando, encimita, encimoso, ya, encimo, ¿te acuerdas? Y le dije, ya está, el sábado voy a hacer unos videos, pero ya no se pueden hacer los videojores. Entonces, esos también me tocaba escribirles después de que Chavano los hizo, que como 150, pero por derechos de autor ya no se podían hacer. Entonces, MC Mosso creó sus propias rimas, rimas futboleras. Haznos una, por favor, una rima, por favor, una nada más, algo. No venía preparado. Chécate, ponme el beat. A ver. Ponme el beat. Yo soy MC Mosso. MC Mosso está en la casa. Sí, 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 sí. Yo soy MC Mosso, siempre traigo rimas. Y si traigo huevas, repito las mismas. Estoy muy contento, este no es un cementerio, estoy en el programa que se llama, ¿es en serio? A ver. Yo soy Encimoso, siempre traigo rimas Y si traigo hueva, repito las mismas Me gustan los perros, los gatos y ratones Esto es el programa con puros chingados Esa es la dinámica que hace Encimoso Vamos a seguir platicando contigo También queremos hablar de este personaje de El Tronco De tu paso por acá, bártelo Y del resto de tu trayectoria Pero tenemos ya a nuestro siguiente invitado Que está ligado también a gran parte de tu éxito Llegaron a la Ciudad de México a dar alegría Ernesto Chavana Estábamos hartos de las cadenas de siempre Qué bueno que él sabe perfectamente Que lo que hacemos es entretenimiento Y es para gente que realmente quiere olvidarse de los problemas La televisión no está para educarte, es para entretenerte En el caso de nosotros, nuestro programa no está para educar a nadie Está para relajarnos, disfrutarlo y vivirlo Divertirse, olvidarse de los problemas Como bien dice, llegas estresado del trabajo y lo que menos quieres pensar Y algo muy importante que Chavana mencionó Chavana es un personaje O sea, tú lo ves y es un personaje Porque pasa que la gente ve tus personajes y piensa que eres así las 24 horas A excepción de Jonan, que es una excepción Sí, sí, sí es Pero que te venden de árabe o te venden de mí Y quieren que todo el tiempo estés O sea, no, o sea, son personajes A veces me toca decir que no, es que está Es un enfermo porque está hablando en doble sentido Oye, así es el personaje Y Chavana siempre te está Pues, como dicen, la madreadita Pero sabes que es el personaje de Chavana Todo el tiempo no está así Y tú lo ves en persona y es todo lo contrario ¿Qué pasó, compadre? Vamos a... Y ya, o sea, latiga conmigo ¿Qué es mi señor? Muy bien Chavana, no sé si te quiso levantar o te quiso dar una... No, 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 no Es que... Lo quiero mucho Lo quiero mucho a Juan Alfaro Es un tipo sumamente talentoso Él... Él... Fue una pieza fundamental para las canciones Puro Licenciado El Consejo Cállese el hocico De todas las frases Él fue el culpable Él me acercó con Chuy Núñez Productor musical A quien queremos muchísimo Y gracias a Juan Alfaro Se hizo una química Que salió de ese primer disco En El Puro Licenciado Y nos fuimos de gira Nos fuimos de gira Han participado en varios proyectos Y uno de ellos también es la Pastorella VIP Que no sería un éxito sin ustedes dos Aquí está el escritor Y Chavana Y le adaptamos nosotros a algunas cosas La mayoría Y sale... ¿Y desde aquí qué? Sale algo Ah, caray, las mayitas Oye... Esa obra de teatro es un fenómeno Un fenómeno en la ciudad de Monterrey Ya es... Ya tuve el placer de estar ahí también Y cuando sale Chavana Y la gente se entrega Ah, que son las pilas de las alas Córtele ahí Córtele ahí No, no, déjalo, déjalo Para que la gente sepa Seis años de la Pastorella Y con llenos totales Sí, un éxito Digo, el primer año No creas que no está muy bien La verdad era experimentar Estaban otros personajes Y pues todos estaban aprendiendo Y al paso de los años Se fue puliendo Y cambios de personajes Cambio de escribir Cada año A diferentes Claro, ir a ti Topicalizando A cada quien se le escribe Personalizado La verdad Este hombre tiene un gran talento Cuando me invitan a la Pastorella William me había hecho un personaje Me había hecho dos personajes Con dos cambios de ropa Y me había dicho Cómo voy a hacer en cada uno O sea, si me veis Cuando me invitan a la Pastorella Dije, yo qué voy a hacer ahí Sí, él va a actuar O sea, yo qué voy a hacer Hizo el personaje que hacíamos En ese en serio Cuando salía de Quique Que era bobo Entonces de ahí Le dije al productor Luque Le dije Oye, él hace un personaje de bobo Nada, cómo crees Y Quique está ahí en macizo No, hombre, vas a ver Y pues ahí está ¿No? Seguía Muy bien Muy, muy bien Pues me encuentro Mira nada más Frente al monumento de Hidalgo Aquí en Dolores Hidalgo ¿Para qué? Para generar la conciencia ¿De qué? De que ahora vamos a formar La nueva independencia En contra de los partidos políticos De la corrupción Y de los malos gobiernos Por eso estamos aquí Bueno, ya están bien inspirados Así que necesito tu firma Ya cada vez falta el menos Yo hubiera acompañado aquí la raza Y ahorita pues ya me puse aquí A juntar firmas en la plaza Agarré una bicicleta Me volé las botas Y a darle hasta donde lleguemos Ahora le dije Aquí nos vamos a 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 Que bárbaro Un personaje del tronco Tuviste hasta tu gira política La verdad Este Yo no me esperaba eso No me esperaba eso Lo escribí Para la pastorela Y yo estaba viviendo en Houston Y le dije A Luquitén Ahí que lo haga El que lo vaya a hacer Y dice No compadre No te Regresate Y ahí en su departamento Me puso un sombrero Pero a mí no me salía la voz Entonces Empecé a grabar Lo de la pastorela Pega en la pastorela Y me hablan Un día El señor Memo Rentería Que le mandó un saludo Y me dice Oye ven Necesito una reunión contigo Y yo no sé a quién era Para el primer informe de gobierno Y voy Y pues Ya con el personaje del tronco Y a partir de ahí Del primer informe de gobierno Me siguieron Invitando Para Para todo esto Recolectando firmas Y anduvimos En muchos lugares De la república Y te voy a ser Muy honesto Si llegué a tener miedo Porque Pues tú sabes Que hubo varios atentados Contra él Y tú andabas En una gira presidencial Si por los equipos de fútbol Se andan golpeando Y todo Ahora imagínate Por una gira presidencial Donde hay muchos intereses económicos No No Chapolin Yo iba Y nada más me impresionaba Si en esos pueblos Zacatecas San Luis y todo Yo me acercaba Y el gobernador Iba por delante ¿Verdad? Yo iba atrás de él Así como ando ahí Eso es en Rusia Y Oye Había gente que me acercaba Y me decía Oiga señor Pero si nos va a ayudar Y volteaba a la gente Que trabajaba con él Y me decían Pues o sea No le rompa la ilusión ¿Verdad? Claro que sí Aquí vamos a estar presentes Déjame poner el sombrero No venían preparados No veníamos preparados tampoco Claro que sí Mi cabecito de algodón Le vamos a echar la mano Yo sé que mucha gente No confía en usted Pero aquí vamos a echarle ganas Oye Y había Y había gente Que se me acercaba Y en San Luis En Querétaro Y me pedían las fotos Y estoy con su esposo Eso fue en el arranque de campaña En el 2006 Eso fue Comedy Central Que estuve participando con ellos Lo recibí como hostess Ahí estamos en su casa Antes de irme a Rusia También con el personal Eso es en Rusia Fíjate el hotel que me tocó En Ecaterimburgo Que estaban saturadísimos los hoteles Y ese es en Moscú Con el personaje del tronco Andaba por todos lados Y era el único Y en la sierra Vamos a echar manos Me la llevé a Rusia Y me decía la raza La raza El tronco La raza de Monterrey En ese tronco Porque acababan de hacer la El debate El debate Y yo me llevé a mi sierra Mandé a hacer unas Vámonos Me voy a Rusia el jueves Oye Y a Rusia con sierra Con unas manos de peluche Y toda la onda Y la gente Cita que nos decía Ah una foto Vamos a echarle la mano Al portero de Croacia O al portero de Brasil De Brasil Para que no meto las manos Y a ver si pasamos Al quinto partido Pues imagínate O sea Ya está en una campaña Presidencial Y en ese tiempo Gracias a Pillo De enero Hasta como agosto Me dio permiso El canal De no estar En ningún programa Porque andaba Por toda la república Este Y una experiencia Muy difícil La verdad Muy difícil Porque en la política Te tiran por todos lados O sea Es como un equipo de fútbol Sí, guerra sucia Es guerra sucia Ya habiendo pasado por eso ¿Lo volverías a hacer? Claro que sí Claro que sí Es un personaje más Y como actor Te toca ser un árabe Te toca ser un Encimoso Te toca ser el doble Del gobernador O del presidente Imagínate En lugar de tener Un amigo gobernador Tener un amigo presidente No Estaba sensacional La tenencia papá La tenencia No te hagas No te andes haciendo Una amiga Una amiga productora Así dijo Oye Te contacto con los que Hacen eso en México Y yo claro que sí Le mandó un video mío Lamentablemente Ya tenían ellos escogidos Al elenco Que hacían las parodias De los presidenciables Muy bien Gran personaje Y ahora sí Y a jalar Para tragar canijos Que se ocupa Mi querido Will ¿Qué proyectos tienes en puerta? Mira Afortunadamente Estamos haciendo algo Chuy Núñez y yo En el mundo infantil Esperen algo En un mes Más o menos Y bueno Seguimos trabajando En las agencias De publicidad Escribiendo guiones Para marcas reconocidas Y bueno Con los shows De comedia Que tengo ¿No? La doblada Los doblajes Ah se va Hablé con Walterio Y probablemente Regresen cosas Para Monterrey De doblaje En el cual Lógico Van a estar Los que estaban Conmigo antes Y nuevas generaciones Que están interesadas Pero es que a veces Llegan y dicen Yo quiero hacer doblaje Y le hago como perro Ah no contratado Así pasa Yo le hago como gato No si es todo Le haces igual Ese gato está muy enojado Así vienen buenos proyectos Gracias a Dios Seguimos con los shows De comedia El doblaje Y las agencias de publicidad Y bueno ¿Comedia? Estando Haces comedia Hacemos comedia de todo Tienes la agenda saturada Ahorita sí No pues que me manden Un inbox ahí Y nos vemos como Profección de esa serie Tienes la agenda saturada Como no El día de las madres El día del maestro Y todo Y voy con todos los personajes Me cambio Armanes La pastorela Este año Vamos a escribirla de nuevo Ya Ya lo que ya me olo Que ya le empezó a escribir Y digo Se va acabando Hace una semana Y don Ernesto Se encarga de venderla 15 marcas 20 Entre 15 y 20 marcas Es la única manera De poder subir al teatro Sí Pero increíble Lo que usted logra Es que si no Son los Gracias a todos los patrocinadores Que hacen que permanezca Nuestra programación Y vaya que funciona Y estamos para servirles Y por eso pues Hacemos teatro Porque hay billetes Y no De hecho De hecho Así debe de ser Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Un placer Ernesto Es el momento Es el momento Por suerte Verás Ya Ya lo tomamos Gracias Muchas gracias Ay la canción Me he hecho Pulisar Vamos a quedar Gracias a todos los patrocinadores Y ya lo tomamos Gracias a todos los patrocinadores Y ya lo tomamos Y ya lo tomamos